Muchachos, hay que comprar comida Y dirán, y David, entonces que haces en la calle, estás loco, eres un irresponsable Estoy yendo al supermercado porque necesito abastecerme Sí, me dio, me dio la cosa esa que está dando Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, la fiebre, todo, todo lo viví Hello, sean bienvenidos a una estupidez más de las mías Yo soy David Chow y esto es un nuevo video Por aquí les pasé una nota Donde se están pidiendo firmas para pedir su deportación o algo Porque actos así, conscientes, de daño a los demás, pues sí deben de ser penalizados No, 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 no